Hola amigos cuanto pasaba aquí en la carretera he visto este templo porque he parado aquí hay dos razones porque este templo es un típico es un modo típico en el sur de la india y al mismo tiempo yo puedo ver que es una maravillosa templo lo que podemos encontrar en el cerca de ese carácter y por esta razón pienso que parar aquí y mostrarte a ustedes cómo han construido este templo porque este templo específico porque este templo es distinguido de los otros templos porque este templo es un perfecto ejemplo de los templos en el sur de kerala en el sur de la india especialmente en el estado de kerala porque a este lado ustedes pueden ver un estanque es un estanque considerado sagrado y en este lado podemos ver el templo hay una en el centro ustedes pueden ver un ustedes pueden ver un árbol de people se llama people tree en el inglés pero no sé exactamente cómo se dice en español pero yo voy a escribirlo en la descripción porque este tipo de templos es muy es muy común es muy normal eso es un es un modo de construcción muy típica esta arquitectura es muy típica en el estado de kerala porque tenemos una gran diferencia entre los templos en el norte y el sur en el norte esa construcción es totalmente diferente cuando consideramos con el sur de parte de la india y también en el sur de india en el kerala tenemos una diferente tipo de puedes escuchar el sonido de pájaros lo siento pero es interesante no es muy natural estamos muy cerca de naturaleza no si es algo como un instrumento de musical no sí pues esta razón si hay esos aspectos lo que hacen este templo muy típico pues he visto este templo por casualidad cuando pasaba ese carretera y también yo pienso que mostrarte a ustedes como ellos han construido eso y también es un ambiente muy calma y donde puedes ver hay una hay una estatua de diosiva lo que significa este templo está dedicado por el diosiva yo creo que ustedes pueden saben ustedes supieran ya sobre este diosiva no lo que los gentes al menos lo que los gentes interesan la cultura india seguro que sí seguro que saben sobre este diosiva y también yo puedo decir que ahora estamos viniendo de estas regiones de costa ahora también estamos uno dos kilómetros lejos de costa donde allí he dicho que los gentes mayormente son creyentes de la religión musulmana pero como ustedes están pensando sobre los otros países o los no podemos decir nada sobre india en tal manera no podemos clasificarlo india porque india es una gran mezcla siempre hay diferentes variedades diferentes tipos de culturas diferentes tipos de razas están mezclados muy profundamente así que aquí siempre podemos ver desde una mezquita podremos ver una un templo o sea después podemos ver una iglesia es más o menos muy normal en el más o menos muy normal en el todo parte de la india especialmente en mi estado que era la aquí la mayoría de los gentes creen en el religión hinduísmo y el segundo viene el musulmán y el después del cristianismo después los otros los minoritarios como judíos y si tenemos judíos yo creo que yo tengo que hacer un vídeo sobre judíos pero son muy minoritario menoria pero son muy menores hay otros creyentes como budismo y jainismo etcétera etcétera tal manera yo puedo decir mi punto es que india es una gran mezcla siempre no podemos clasificar diciendo que esto es dedicado sólo por un religión o un tipo de religión porque estamos porque los indios como ustedes están diciendo este país es una gran mezcla es como como un plato con muchos diferentes tipos de teoría estamos están mezclado muy muy profundamente muy muy duro hace muchísimos siglos adelante podemos ver mucho más como vivimos aquí un punto cierto a mí me encanta decir en este tiempo es que cuando yo 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 comenzaba a hacer vídeos desde hace un año dos años pero a veces he encontrado muchos comentarios sobre los gentes de extranjeros especialmente de los extranjeros están diciendo que los indios son así los indios no están comiendo carne y los indios no están haciendo tal cosa en tal modo en esta manera yo puedo decir es una negatividad o sea ustedes no pueden clasificar nosotros o sea yo no estoy diciendo que nosotros en tanto que ustedes afuera de cultura pero la cultura es algo como es una mezcla de cultura es parte ahí hay todos los entes vinieron aquí y todos los los británicos o los franceses y los españoles o portugués y antes que ellos antes que estos coloniales estos invasión coloniales había en este parte de india especialmente en que la tenemos una fuerte conexión de negocio con los británicos con los árabes y los grecos y muchos otros países en el mundo por esta razón tenemos siempre es una adaptado muchos más diferentes culturas y hemos adoptado hemos mezclado con diferentes tipos de gentes así que siempre cuando he visto estos tipos de comentarios diciendo que ustedes no comen si eres un indio no tendrá que comer carne en mi opinión son todos son los estereotipos ustedes no pueden yo creo que la mayoría de las gentes no saben sobre indias o india es no sólo sobre la religión o sólo sólo sobre la yoga o no sólo sobre la espiritualidad hay diferentes gentes hay una gran mezcla de gentes están viviendo pero no yo no yo no decir que no tenemos problemas o no tenemos ningún tema si tenemos problemas tenemos nuestro propio problema pero al menos estamos conectados con esta misma emoción con lo que estamos indios con diferentes preferencias con diferentes gustos con diferentes creencias con diferentes comidas aún estamos indios así que siempre y también yo puedo decir este vídeo es también un con esos vídeos lo que estoy haciendo con este objetivo de mostrar a ustedes como vivimos aquí en este país como qué es mí qué es mi país india o sea yo puedo decir india a través mí ojos o sea descubrir la india o sea yo creo que eso será una palabra adecuada no descubrir la india pues comenzamos comenzamos nuestro viaje yo voy a hacer una serie de vídeos sobre este tipo de sujetos yo creo que yo puedo mostrar de ustedes que es india real que es india yo yo no gusta hacer más vídeos dentro de mi casa sentando en una habitación diciendo las cosas lo que estoy pensando pero a ese mismo tiempo a mí me gusta mostrarte a ustedes como es india como vivimos aquí que prefiere los entes que piensan los entes hay mucho más pues empecemos de aquí